¡Suscríbete al canal! Nos quedamos en que ya habíamos hecho esta Así que vamos con las siguientes cuatro Vamos a intentar hacer las más posibles Para que... Para el siguiente capítulo jefe Y así que no sea muy larga esta serie, ¿vale? Vamos a tratar de apurarnos lo más posible, a ver Ok, ok Eso es todo ¿Saben qué estaría padre? Que grabara mi cara Pero no tengo... Ahorita como acabo de cambiar disco duro No tengo los drivers de mi cámara web Así que creo que por ahorita no voy... No vamos a poder tener cámara web ¡Oh, shit! Esto está muy difícil Típico que es... Nada más, gente A ver, gente Voy a tardar media hora aquí nada más ¡Miren! ¡Oh, Dios mío! Creo que tengo que dejar apretada la A Para que salte más alto ¡A ver! Ya empezamos raro Ahí está Listo Ok, corre, 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 corre ¡Uy! Apenas Vamos, 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 vamos Ahí está Buena Ok Ya tenemos esto Vamos a continuar Vamos a tratar de avanzar lo más posible Sin perder tanto tiempo como hace rato ¡Muérete! Yo me pregunto cómo fregados gira Pues es tonto, ¿no? Tiene los brazos arriba Así, ¿no? Para... Ok Las manzanitas no me importan tanto Vamos a... Al final de cuentas Solo son necesarias para ganar este... ¿Cómo podría decirse? Para ganar... Vida Las cuales, pues, sí son necesarias Así que, porque me salta algunas No voy a morir Ok, llegamos al checkpoint rápidamente Vamos a tratar de avanzar Y no perderles, les decía, tanto el tiempo El día de hoy es lunes Y tuve mi primer... ¡Ah! Mi primer... Mi primer día de clase Ahí está Tengo que admitirlo No sé por qué... No sé por qué Hoy no llegaron profesores Típico que en los primeros días de clases Los profesores ni vienen Ok Ok Vamos Por estas cajas Ok Y de aquí para acá Vamos a hacer este checkpoint Este checkpoint Este... Bonus Pero bueno, ¿cómo se le están pasando, gente? Espero que se le estén pasando Super cool Tengo varias noticias Quedarles Uy A ver No Siga, siga Ah, no Vamos Esta Vida Esta ¡Uy! La atiné Buena Ok Vamos A ver A lo mejor si me agacho No A ver Vamos Tengo que alcanzar esa Ahí está Buena Les comentaba Ahí fue el primer día de clase Estuvo muy flojera La verdad Yo tenía muchas ansias de regresar Y dije No, no, no Qué hueva No, no iba con muchos ánimos A pesar de que sí me agrada la escuela Y la verdad La verdad, la verdad, la verdad What the fuck Este... Y... Pues obviamente Por Yomara le echaba muchas ganas Ya que a Yomara le había prometido Que me iba a cambiar de turno Y aún así tengo pensado hacerlo Aunque ya no esté conmigo Y esas cosas Tengo pensado cambiarme de turno No tanto por si regresa O esas cosas Simple y sencillamente Porque Pues la mañana Este... Me ofrecería más posibilidades De grabar No que... Eso de grabar en la noche No me gusta Uuuu Uuuu No, era broma Ay Fuck you Bueno Eso siempre me molestó No Pero... Me quería barrer ¿Por qué se agachó? Ahí está Ok Ok Ajá Todas las malas Muere Así Muere Negro 95 de 96 ¿Cuál me pasé? No manches Si me hizo falta una Negros No Que se pasen Que se ven a Ingarzuma No, no es cierto Me tardé mucho En este capítulo En esta parte Vamos a tratar de De apresurarnos Este... A ver Vamos Uy, sigue Esta está difícil Esta de la moto Recuerdo que me tardé mucho En pasarla A ver si esta vez No batallo mucho También espero que esta Configuración nueva De el micrófono Me dé mayor Mayor calidad Ah, no Ya la cagué Típico que empiezas Y la empiezas Regándola Pero bueno Ven, les comentaba Que el problema Era mi disco duro No, no me computadora Y luego ahorita Como le acabo de dar Un mantenimiento Un limpieza Cambios de este De masa ¿Qué? ¿Térmica? Cerámica térmica No sé cómo se llame Así le di una Está volviendo a agarrar Casi como nueva Literalmente me está dando De sí Está dando otra vez De sí Como antes Esta misión No me gusta mucho Porque el realismo De manejar una moto Es tan falso Que parece que estás O sea La dirección es pésima Lo que me dice mi amigo Que la clave para pasarlo Es pasar por donde están Todas las cajas Si tú sigue el camino De las cajas Y verás que no chocas Contra nada Y así de Bueno Pues a ver A ver si Si es cierto Aparte de que Nos van a dar El diamantillo Este Dice que es la mejor ruta Por la cual pasar Eso me molestaba Siempre Cómo se barría A ver ¿Dónde está la siguiente caja? Uh ¿El segundo? Me dieron la de la caja Pero llegué en segundo Ah Todo fue porque En la vuelta esa Perdí velocidad Chinga Eso Eso me molestaba mucho De que te salías Y con que te salías Perdías un montón de velocidad Y ya la regabas Les comentaba Que esta misión Me tardé mucho en pasarla Ok Vamos a A volverlo a intentar Ya que obviamente Necesitamos el diamante Moradisho Moradisho Eh Bueno El rubí O no sé qué sea Esa cosa Uno Dos Quítense Quiero la Quiero las No quiero las cajas Quiero Quítate Quítate negro Ahí te voy Ahí les voy Ahí les voy Uh A ver Voy en cuarto lugar Por andar pensando En lo de las cajas Créanme Que literalmente No Pude Este Pues poner atención En el lugar En el que iba Voy en tercero Cuarto No Tercero Segundo Y primero Están allá Están allá Vamos 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 Aquí Ahí está Ahí está Ahí está Vamos Wow No No Sí Primer lugar Wow La carrera más emocionante De mi vida Esto estuvo Oh Estuvo hardcore Buena Bueno Ya la tengo Una más Dumb time Esta Y yo creo que ya dejaríamos el capítulo por aquí Ya Ahí Déjenme le muevo Ahí está Tenía comenzón en mi orejita Cállate negro Fuck you No me interesas Este Y ya Porque veo que el Tiempo que llevamos del video Son como 10 minutos 16 segundos Aproximadamente Así que Fuck you Ah Dios mío Así que Bueno Vamos a Apurarnos a hacer esto Los que nunca hayan jugado este juego Se los recomiendo Bajan un emulador O algo así Si ya no tienen la play 1 Obviamente Es un juego muy bueno Obviamente se disfruta Mucho mejor Con un control Así que Consíganse un controlillo No necesita ser el mejor Obviamente Así que Tranquilos Consíganse el emulador Tampoco te exige muchísimo De una buena computadora Ok Con cuidado Emanuel Salta Ahí está Checkpoint ¿Cómo le harán Los speedrunners? Uy wey Pensé que me había caído Así que ya la había cajeteado Baila Baila Crash Baila Obviamente tengo que hacer esto Es lo que no me gusta Es el de aquí Así Así Ahí está Ahí está No No Ya no pude No No pendejo No No Dios No 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 voy a poder hacer El de las cajas Tengo que ya comenzamos Con los files Con los files 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 Con los fails De esta cosa No 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 Negro Y esta cosa Tiene uno que otro Bug gráfico Disculpen También la calidad No es una mejor Recuerden que esto Cuando lo renderizo Esto se estira A A A 720p Entonces Eso hace que Se pierda un poco de calidad Así que mil disculpas Por todas esas cosas Vamos, quítense Me lo quito Vamos, vamos, vamos Ahí está Ahí está Ok Aquí el truco estaba en pasar Por aquí así Y así conseguías Este Yo siempre pensé que para acá había un truco secreto O algo así Eso de los famosísimos Como está de moda eso de los famosísimos easter eggs Pues easter eggs, pues ¿cómo por qué no? A ver, súbete ¡Hala! Ahí está, chingada Pero pues ya de hecho ya ni voy a lograr la de las cajas Para que también Ay, me cago en la puta, madre Eh, ya pa' qué, chingados Fuck you, vámonos No ¿Es en serio? Gua Ok Voy a necesitar un poco de Aunque tengo un montón de vidas Tengo 25 Bruta, eso es ahorita Ya más al rato se van a empezar a acabar Lo mejor es ahorrarlas Conseguirlas más posibles Ahorita que Que no muero tanto Está Por eso no es tanto lo de las cajas Sino por lo de las vidas Y no más A ver Es un poco difícil Aunque Es retador Pero no es imposible el juego Tampoco es uno de los juegos más difíciles que haya jugado en mi vida Ah, que no se sabían esa Ya casi junto a la vida Siempre hicimos un... No sé Mi Solo mi Solo uno de mi ¡No! Negro ¡Uy! ¡Uy! Negro Solo recuerdo que mi primo Jonathan Fue el capaz que De hacer esa parte así La de brincar por esas cajas ¡A la negra! ¡A la shit, nigga! ¡Ay! ¡Ay! Es adiós que este güey se derrapa ¿Cuántas hice? 70 de 90 Sí, me faltaron un montón Sí, esta ya no me quedó tan cool que digamos Pero bueno A ver Ahí está ¡Pum! Y bueno gente Yo creo que dejamos este capítulo hasta aquí Vamos a grabar nada más Espero que les haya gustado Obviamente Y ya saben No se olviden de comentar No se olviden de darle manita arriba Si es que les gustó Si en verdad les gustó Muchas gracias por apoyarnos Por apoyarnos Por apoyarnos Por apoyarme Ya saben que cada like Cada comentario Cada vez que lo comparten Se lo muestran a un amigo Para mí Es este Son más oportunidades de crecer Ahí está Son más oportunidades de crecer Así que espero que les haya gustado Yo fui Manuel Guaso Y nos vemos Hasta la próxima Adiós